Para el Sport no puede quedarse con el dinero de los impuestos de los barranquilleros destinado a la promoción de nuestros deportistas. Hacerlo sería saquear el futuro de miles de jóvenes, necesitamos esos recursos inmediatamente para impulsar el deporte e inspirar a los deportistas, ante la ausencia del gran evento que ganamos en Franca Lit y que nos arrebataron. Pretender quedarse con ellos sería una total contradicción con la esencia olímpica de la entidad. Por eso les exigimos, Sr. Never-Innick Álvarez que devuelva a Barranquilla la cifra cercana a los 9 mil millones de pesos. Malos intereses y todos los daños ocasionados a nuestra ciudad por su actuar desproporcionado. Estos recursos con mucho esfuerzo, la ciudad los giró a sus cuentas para hacer sede de los Juegos Panamericanos 2027. Ahora bien, en virtud de que la sede nos fue quitada de forma unilateral el 2 de enero, día en que llegamos a la alcaldía, sin esperar al menos un acercamiento con esta administración, no podemos permitir que estos dineros sigan en manos de Pan Am Sport afectando a nuestros deportistas. Los recursos públicos no se pueden perder, deben ser recuperados y reinvertidos en nuestros muchachos, en el team Barranquilla, en las escuelas de formación y en los escenarios deportivos que dignifican a nuestros deportistas. Es inaceptable que el dinero de los talentos, de los eventos y de los entrenamientos de alto nivel se consuma en burocracia. Nuestros abogados están listos para tomar acciones, embargar cuentas y llegar hasta las últimas consecuencias para defender lo que es de nuestro deporte local. Mensaje del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char en su cuenta de X.